Música Empezaremos por la definición de aprendizaje autónomo. Es una forma de aprendizaje en la que el estudiante asume una parte importante de la responsabilidad de la organización de su trabajo, ajustándola a su propio ritmo. Las TICs en el aprendizaje autónomo En toda universidad en línea el elemento central es el alumno y su fuente principal es el aprendizaje. Estas universidades en línea necesitan de tutores que orienten y den herramientas al alumno para su aprendizaje. Las universidades se complementan con las TICs para apoyar el aprendizaje. El aprendizaje autónomo es aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a convivir. Para esto se necesitan motivación, conocimientos previos, habilidades cognitivas, habilidades metacognitivas, habilidades sociales y emocionales, aprendizaje autodirigido y hábitos académicos. Importancia de las TICs en el aprendizaje autónomo Las TICs son hoy día una de las herramientas centrales de la comunicación y de una nueva y cada vez más arraigada forma de interacción humana. Su comprensión y adaptación a la vida es central tanto para el desarrollo como para ser parte activa de una sociedad que demanda su uso y migra hacia los canales por estas propuestas. Conocer y aprender dichas tecnologías es importante para el aprendizaje y el estudio. A partir de esto se accede a información casi ilimitada, de ahí la necesidad de comprenderlas y emplearlas adecuadamente. La educación a distancia se caracteriza por desarrollar el aprendizaje autónomo del estudiante, lo cual plantea al docente el reto de aprovechar las TICs para hacer más conscientes a los participantes de su proceso de aprendizaje y su papel en la regulación del mismo. Del Mastro 2003 afirma que el desarrollo de la autonomía no solo va a depender de la interacción del estudiante con el contenido a través del uso de las TICs en un ambiente de aprendizaje, sino también de las acciones tutoriales que motivan y ayudan al estudiante en la adquisición de creciente autonomía en el aprendizaje. Además de la interacción con el tutor, están las interacciones entre participantes, los cuales pueden ejercer una influencia educativa sobre sus compañeros, asumiendo el rol de mediadores más expertos, promoviendo el intercambio o confrontación entre puntos de vista, que como vimos en lo importante en la autonomía intelectual, así como ejerciendo una regulación recíproca entre los participantes. La práctica exitosa en el uso de las TICs tiene como factor clave la supeditación de la tecnología a una estrategia de información definida en coherencia con los resultados de la visada. Si a las ventajas de la utilización de las TIC añadimos el hecho que la sociedad actual de la información y el conocimiento participa de los propios rasgos de las TIC, como la inmediatez, interconectividad, virtualidad, globalización, multimedia, etc. y que la universidad tiene por objeto de dar respuesta a la demanda social, queda por ello justificado su uso en el proceso formativo universitario y su gran importancia en el aprendizaje autónomo. Mil gracias.